¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós, White Ranger! ¿Domi, estás bien? Sí. Yo también quiero darle su merecido. No vamos a resistir mucho. Espero que los demás vengan pronto. ¡Mira, ahí está! ¿Qué, qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Allá vamos, amigos! Bien, vamos a demostrarles de qué es trabajo de equipo, ¿sí? Te colocaste en muy mal punto. ¡Quítenme eso de encima! ¡Justo en el plan! ¡Sí, eso es! ¡A ellos! ¿Qué pasó? Ahora que estamos juntos, vamos a acabar con ellos. ¡Sí! ¡A la carga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listos! ¡Adiós, Blue Ranger! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Mamos, ayudamos a nosotros! ¡Sí! ¡Mira arriba, amigo! ¡Ahora verás! ¡Levántate! ¡Ya tenemos que irnos! Bien, Adam, buen ataque. ¿Estás bien? Sí, pero ya se van. ¿Estamos con los dos? ¡Ámbrenos! ¡Esperen! ¡Cielos! Ya será la próxima vez. Gracias, Kim. No hubiéramos podido sin ti. Ahora debes regresar a practicar. Sí, está bien. Gracias de nuevo, amigo. ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Ya te dije que no me gusta estar de cabeza! ¡Cállate! No puedo creerlo. ¿Adelante? Soy Tommy. Regresaron más fuertes que nunca. Pediremos las motocicletas antes de que esto se salga de control. ¿Vendrás? Voy enseguida. Y ahora nuestra máxima esperanza para los juegos van globales. Catherine, la muñeca de Sarri Nils. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la rancre! ¡Qué oportuno! ¡Listos para el segundo asalto! Kim, ¿estás segura de esto? Sí, está bien. ¡Ha llegado la hora del duelo final! ¡De acuerdo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Listos para la carga! ¡Sí! ¡Me acabó! ¡No me deja ir! ¡Viva! ¡Deja! ¡Aquí voy aquí! ¿Qué quieres? ¡Quítate! ¡Me las bajará, Ranger! ¡Me las vas a pagar! ¡Adiós! ¡Ay, mamá! ¡Retirada! ¡Se desapareció! ¡Buen trabajo! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Eso creo! ¡Estoy agotada! Mira, todo estará bien, pero cálmate.